Ante todo, sí, la verdad que es una actividad que nosotros cuando planificamos la pretemporada, los últimos días de enero, con el profe Fabricio Martinelli, con el padre Nicolás, que también está colaborando con nosotros, pensamos en hacer alguna actividad dentro del club, que no incluya solamente convenir al club a jugar a la pelota. Y la verdad que pensando, viendo algunas opciones e ideas, pensamos que nunca se había hecho un campamento de la actividad de lo que es el fútbol, así que bueno, la verdad que estuvimos convencidos de poder hacerla, me parece que teníamos un plantel numeroso de chicos para poder realizar una buena jornada, así que la verdad que muy contento por la concurrencia de los chicos, por confiar en los padres que han dejado que ellos puedan seguir estableciendo vínculos entre ellos, conociéndonos de parte de nosotros hacia ellos y hacia ellos a nosotros, y bueno, y es como decíamos de un principio, ir buscando una identidad de lo que tiene que ser el deportista del Club Central, así que bueno, la verdad que muy contento, porque el clima nos acompaña y la verdad que hay muy buena predisposición de todos. Bien, esto es tan importante, no solamente por la actividad en sí, sino el tema de la integración, que vos mencionás Gonzalo, que haya una especie de identidad centralista, como bien mencionás vos. Sí, sí, obviamente, el primer objetivo es que, bueno, podamos compartir en este día y medio, que podamos compartir un montón de actividades que, como te decía anteriormente, que no estén relacionados solamente con el fútbol, que entre ellos desde el jugador más chiquitito de escuelita al jugador de primera división que hemos citado y que están participando y colaborando, que puedan generarse esos vínculos que sirven para seguir creciendo y para ir mostrando cuál es nuestra idea como club. Y la verdad que, en principio, siempre hay que agradecer, porque si no tenemos la colaboración de toda la familia, que es el primer objetivo, no podríamos llevar a ejecutar esto, así que la verdad que con Fabricio y con el par estamos muy contentos, porque la verdad que, más allá de que son las primeras horas del campamento, ya hemos notado un clima muy lindo, así que la verdad que, bueno, hay que disfrutarlo y que todas estas cosas vayan generando para que cada vez el deportista que esté dentro del club se sienta identificado con lo que es representar al fútbol de inferiores. Nos vimos al padre también involucrado, como siempre, es muy presente, a pesar de que, bueno, por ahí son los últimos días, que va a estar aquí en San Carlos, sigue presente, involucrado, con lo que tiene que ver con los chicos de Central. Sí, sí, obviamente, como decís vos, en un principio cuando hablamos con Fabricio, con el padre, necesitamos siempre, si somos más gente y gente que se involucre en la actividad, va a ser todo mucho más fácil, porque la verdad que sí, el acompañamiento del padre Nicolás que hemos tenido todo el año, más allá de que ahora a fines de este mes se vaya, más allá de que es un ir, pero sabemos que va a estar semana a semana con nosotros, compartiendo, colaborando, así que la verdad que también hay que agradecerle a él por cómo se ha movido para que todo pueda salir de la mejor manera. Bueno, Fabri, te pregunto sobre, por ahí, las cuestiones más puntuales de este campamento que se está realizando aquí en Central. Contanos, ¿dónde lo están haciendo y desde qué hora están aquí en el club? Bueno, buenas tardes, Vale, antes que todo. Estamos utilizando la totalidad de las instalaciones del club. Hoy nos juntamos, hoy miércoles, a las 9 de la mañana, los chicos desde quinta división hasta categoría 2015-2016, que es la más chica de escuelita, acá en el predio de La Hoya, detrás de la cancha principal del Rogelio Fedele. Ahora, durante la tarde, tenemos planificadas algunas actividades en el predio de canchas auxiliares. Después vamos a estar usando la pileta, así que tenemos todo el predio a disposición. Un predio grande, lindo, que se presta para todas las actividades campamentales que tenemos planificadas. Y se va a extender el campamento hasta mañana jueves, después de las 15 horas. Como Gonzalo nos decía, por suerte el día está acompañando, el solcito acompaña y eso también está lindo, para que se puedan desarrollar todas las actividades que tenían planeadas. Sí, son muchas actividades propias de campamentos, obviamente vinculándolo con el fútbol, que es lo que queremos generar por ahí, ese enlace ahí. También teníamos planificadas un par de actividades, por ejemplo, en lugar de la pileta, en caso de que se hacía frío o el clima no nos acompañaba. Teníamos preparado un plan B, gracias a Dios no lo tenemos que usar. El día está muy lindo, hace calorcito. Está especial para que los chicos puedan desarrollar todas las actividades que tenemos planificadas para ellos. Bueno, muchas gracias Fabri. Bueno, que terminen el campamento de la mejor manera. Bueno, dejame agradecer a mí también, a los chicos del plantel superior que se sumaron, que están colaborando, están como guía de los grupos. Contamos con más de 150 chicos que han podido venir, algunos están de vacaciones y todo, por eso necesitamos, además de contar con Gonzalo, con Nico y conmigo, están viniendo los profes, tanto de escuelita como de inferiores, a dar una mano. Y también, como te decía, los chicos del plantel superior que nos están dando una mano grande guiando a los grupos. Como hablábamos con Gonzalo, un involucramiento también de los chicos de primera, desde primera hasta los de escuelita, total. Sí, esa es la idea, generar ese compromiso, ese vínculo entre la primera división y están en roce constante durante este campamento, como te decía. Chicos categoría 2003 o 2004 que forman parte de la quinta, hasta chicos 2015, 2016, trabajando en equipo y resolviendo todas las actividades que planificamos para ellos. Bueno, Gonzalo, también me imagino que te querés agradecer a todos los que pudieron llevar a cabo este campamento, que me imagino que ustedes solos no lo podrían haber llevado a cabo. Sí, sí, obviamente que es como decís vos, nosotros tres no podríamos desarrollar un campamento así, con una magnitud de 140, 150 chicos. Atrás de todo esto hay que agradecer a todas las familias que han colaborado con algunas tortas, con varias cosas que la verdad que nosotros estamos muy agradecidos. Muchos padres han aportado esa cuotita para que esto se diga adelante. También agradecer a la directiva del club por mantenernos el predio de la manera que requiere el campamento. También a la subcomisión del fútbol infantil, el CIF, por colaborar en las comidas, que la verdad que es un número bastante importante y han colaborado de buena manera. Y bueno, también agradecer a la Asociación Mutual del Club Central, que también hizo su aporte para que nosotros podamos cumplir con algunas actividades y a la empresa Leritier que también lo ha hecho colaborando con algunos productos. Y que la verdad que es como decía Fabricio, esto es una actividad que involucra al fútbol en general, tanto divisiones inferiores, escuelita y primera división. Así que la verdad que es el objetivo principal que el fútbol sea uno solo. Así que, bueno, me parece que esta es una buena iniciativa. Y lo más importante es que los chicos puedan disfrutarlo y puedan generar ese vínculo que uno requiere para seguir creciendo como persona. Así que, la verdad que gracias a todos y gracias a ustedes por el acompañamiento.